F de X igual a A elevado a X, la función exponencial. La derivada es A elevado a X por el logaritmo neperiano de A. Si tiene una función compuesta A elevado a Zurullo, la derivada es A elevado a Zurullo por logaritmo neperiano de A por la derivada del Zurullo. Esa es la regla de la cadena. Por ejemplo, si tengo 2 elevado a X, la derivada es 2 elevado a X por el logaritmo neperiano de 2. Pero si tengo una compuesta 2 elevado a X cuadrado menos 3X más 5, la derivada sería 2 elevado a X cuadrado menos 3X más 5 por el logaritmo neperiano de 2 por la derivada de la función compuesta que está dentro. 2X menos 3. Luego, la derivada de E elevado a X es E elevado a X. Si tengo una función compuesta, F de X igual a E elevado a Zurullo, la derivada es E elevado a Zurullo por la derivada del Zurullo. Por ejemplo, si tengo E elevado a X cuadrado, la derivada sería E elevado a X cuadrado por la derivada de X cuadrado, que es el rey aquí. que es el rey aquí. Gracias.